Música Quiero apartar las moscas e impregnarme de pudor Quiero lamerte la mamosa y beber tu menstruación Mi gusano ya salí, va a entrar en tu madriera Por detrás y sin llamar, que es como tú lo esperas Cuando muera iré al infierno, ya lo tengo decidido Pues yo sé que tú allí irás, después de acabar conmigo Música Eres una guarra, te gusta escucharlo, yo soy un cerdo y voy a demostrarlo Vagina, cochina, tienes la mente enferma, por eso enfermo yo, para ti todo mi enferma Vagina, cochina, tienes la mente enferma, por eso enfermo yo, para ti todo mi enferma Para ti todo mi enferma, para ti todo mi enferma, para ti Música Vagina, cochina, tienes la mente enferma, por eso enfermo yo, para ti todo mi enferma Vagina, cochina, tienes la mente enferma, por eso enfermo yo, para ti todo mi enferma Vagina, cochina, tienes la mente enferma, por eso enfermo yo, para ti todo mi enferma Vagina, cochina, tienes la mente enferma, por eso enfermo yo, para ti todo mi enferma Vagina, cochina, tienes la mente enferma, por eso enfermo yo, para ti todo mi enferma Vagina, cocina, tienes la mente enferma, por eso enfermo yo, para ti todo mi enferma